A bordo de este barco hay muchas mentes brillantes. Inventores de distintas nacionalidades y diversas áreas tecnológicas se han reunido en Ámsterdam para la entrega del Premio Europeo de Inventores, que otorga cada año, desde el 2006, la Oficina Europea de Patentes, en cooperación con la Comisión Europea. Un jurado internacional seleccionó 15 finalistas de entre cientos de candidatos. Los ganadores han sido seis de seis categorías. La entrega de premios tiene lugar en este edificio histórico, el Börs van Verlang, en Ámsterdam. Benoit Batisteli es el presidente de la Oficina Europea de Patentes. El Premio Europeo de Inventores cada año es más importante. En su opinión, ¿a qué se debe esto? Efectivamente, creo que este premio, que ilustra la aportación de los inventores a la sociedad en general y a la economía en particular, toma cada año más importancia. Nuestra ambición es que quizás más adelante el premio se vuelva tan célebre como el Premio Nobel, que sea el Nobel de la innovación. La tensión está en su punto álgido. La princesa de los Países Bajos está a punto de entrar en la sala y todo el mundo espera la proclamación de los ganadores. Su Alteza Real, la princesa Beatriz de los Países Bajos, hace la entrega de premios. Los finalistas esperan el fallo del jurado. En la categoría Investigación, Patrick Couvreur y su equipo de la Universidad Paris-Sud han recibido el premio por su método de terapia contra el cáncer, más eficaz que las quimioterapias actuales. En este laboratorio trabajan Philippe Couvreur, Bárbara Estela, Véronique Rosilio y Luigi Cattel. Juntos han creado unas nanocápsulas 70 veces más pequeñas que los glóbulos rojos, que protegidas por un revestimiento biodegradable, destruyen las células cancerosas sin dañar los tejidos sanos. Cuando administramos medicamentos anticancerígenos, están aquellos que se distribuyen por todo el organismo, por diferentes tejidos y órganos, y no sólo a nivel de las células cancerígenas. Entonces, el objetivo de las nanopartículas consiste en encapsular la molécula anticancerígena y llevarla de manera selectiva únicamente al nivel de la célula o del tejido cancerígeno. El inventor sueco, Paul Nirem, obtuvo el premio en la categoría de pequeñas y medianas empresas por la invención de un método de secuenciación rápida y económica de cadenas del ADN. Su nuevo método de secuenciación del ADN ha abierto nuevas vías de investigación de tratamientos para enfermedades como el cáncer. Este método revolucionario utiliza las propiedades fotorreactivas de las sustancias químicas y de las enzimas que actúan sobre el ADN. El ADN es la molécula de la vida. Si entendemos el código del ADN, entonces podemos entender muchas enfermedades como el cáncer. Y podremos ayudar a curarlas. Puede aplicarse también en otros ámbitos, como la producción de energía y de alimentos. Así comprenderemos mejor la relación entre el ser humano y el medio ambiente. Son grandes cuestiones que pueden comprenderse al leer el ADN y sus detalles. El premio de toda una carrera fue para el inventor suizo Martin Schatt por la invención de la pantalla de cristal líquido. Y el español José Luis López Gómez recibió el premio del público por su sistema de guías en los trenes Talgo. La cita del premio al inventor europeo se celebrará el año que viene en Berlín. Gracias. 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 Gracias.